El candidato a presidente municipal de Otom Pompeyo Blanco por la coalición PANPRD y Movimiento Ciudadano, Fernando Celaya Espinosa, no logra entender que la gente está harta de escuchar sus mismas promesas incumplidas. Y es que el Chapulín abandonó su puesto como diputado local al que llegó por el voto de castigo al PRI y ahora pretende llegar a dirigir el destino de la capital, pero utilizando a sus activistas de sol a sol, solo por amor a la política. Vaya, vaya, vaya. Pero si él despilfarra los recursos que le dieron para su campaña. Exige a las personas que trabajen sin cobrar un solo peso. ¿Acaso no sabe que la gente tiene una vida? ¿De verdad pensará que la gente le cree y que va a disponer de su tiempo y sus propios recursos por amor a él? Si el Partido Acción Nacional no tiene recursos para la campaña, entonces, ¿por qué Mayuli Martínez Simón le están dando dinero a manos llenas para su posicionamiento estatal? Y que, por cierto, ni así logra levantar. ¿Será que a Zelaya Espinosa no lo quiere ni su propio partido?